para usted tampoco 45 segundos remate aquí a Alberto González nuevamente que avisaba con el remate incluso en el arranque no más minuto 16 va a volver la máxima expresión del fútbol a través de Alexis Rojas ¿sabe cómo le dicen? ¿cómo? Robiño Robiño Rojas sí gran habilitación de Gerardo Arevalos otra incorporación y definición rápida mira qué pasa metió Arevalos definición rápida mira lo que hace Robiño Hernán Garcete la pelota para Alexis Rojas Rojas juega para Mendieta Mendieta se acomoda de vuelta para Alexis le va a pegar Alexis le pegó gooooo rojas 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 el pase para él vino la marca de Menciá gira rojas pasa atrás que viene para Alexis el centro largo de Alexis el arquero Tobías Vargas que sale queda a mitad de camino queda para Rojas mete para Vladimir Mariles pega gooo dentro del área cruzó en rebote pide en mano insiste Rojas Rojas y el centro Mariles fuerza de Adalberto González Vladimir Mariles ahora Rojas Rojas intentó meter Alexis y el pelotazo largo se mete Alexis Rojas qué buena pelota para Rojas 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 que limpia el camino prepara el remate gambeta de Alexis gran jugada mete el centro de Marín el cambio de frente de Garcete arriba el tiro para Rojas Alexis con la pelota Velázquez para la marca Alexis lo tiene a Vladimir Marín el colombiano tiene tiempo para pensar y dar con golpe de puño quiere salir de vuelta con pelota controlada el equipo aureo azul Vladimir Marín con la pelota ataca Marín Rojas que se viene Rojas con panorama Marín se mete por el medio Rojas para cruzar los últimos el tiempo reglamentario Marín solo por el otro lado cinco minutos más cinco minutos de adición Marín solito Marín solito Marín solito Rojas no lo vio nunca Rojas no lo vio nunca y va a desaprovechar esta magnífica posibilidad de contragolpear sigue Rojas qué ha sucedido en el juego con relación a esa jugada que Alexis que se viene ataca Luqueño Alexis hay falta sobre Rojas puntero y el escolta 16 puntos para categoría D aquí se viene Rojas ataca Luqueño Rojas para González González tiene el gol tiro Alexis Rojas y el toque sigue Rojas falta sobre Alexis Rojas prefiere tocar con Arevalos recibió Gerardo retrocedió con el argentino trompeta va a profundizar viene para Alexis Rojas Alexis Chávez Chávez toca para Goiri sale Luqueño desde el fondo Goiri Rojas vino a cerrar Barreiro acompaña Rojas pico y ganó Rojas y la pausa se viene para Luqueño entregando salta Antorín Alcaraz marca Marín juega para Rojas sale Luqueño va Rojas Marín quiere se llevó la pelota vino para la D Barín bajó bien tocó para Rojas ataca Rojas se viene esportivo Luqueño Rojas marca Barreiro falta fuerte de Barreiro que será amonestado firma el damas aquí también muy buen partido Rebarín para Rojas Rojas para Luque sigue Rojas gancha escapa va Rojas le marca el árbitro barca infracciones tiro libre para Luque por la punta González habilitación por derecha corre Alexis metrá al centro balón que rebota que bien ganó se viene Luqueño con peligro ganan contra de Luque pica por derecha alegre viene Rojas con la pausa Rojas se viene esportivo Luqueño Rojas con la pelota juega sobre la punta ataca juega Alexis Rojas avanza Luqueño se frena Rojas cuida la pelota descarga para Jiménez este corre por el costado ya giró el colombiano juega para Alexis ahí está Rojas pase para Ángel Rojas ahí está Alexis Rojas buen intento de Rojas remató Rojas Hamilton ahí está Rojas pelota para Alexis golpe de taco corre Jiménez y alcanza Imperino juega con el otro Alexis que tiene Luqueño Rojas va a encargar la barca de Mier se mete por el medio hace la diagonal ahí está Rojas Rojas y la acción individual Rojas se alcanza pelota para Alexis se mete Rojas está en el área Rojas amaga Rojas Rojas y el centro pelota por el medio atropella Chávez 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 puede ingresar también por qué no ahí está con la pelota Rojas juega para Núñez otra vez Alexis se mete en el área ahí está Núñez Alexis y el centro bajo por el medio buena barca de Chávez ahí está Alexis Rojas sale se encuentran los habilidosos Rojas por Luqueño Milton por Nacional corre Alexis va a alcanzar la pelota no sale el balón avanza Luqueño se mueve Alexis también el jugador Arevalos pelota para González por el medio para Rojas arranca Alexis se viene por tipo Luqueño Alexis Rojas para Gavetear se fue de su marcador y pica sobre el otro extremo Jiménez se viene con esa pelota Rojas para definir Jiménez que se abre mete por el medio para que arranque Rojas Alexis Rojas con la pelota ataca Luqueño jugo para González lateraliza sobre el otro extremo de la cancha quien aparece es Alexis Alexis Rojas con la pelota busca el ángulo para el remate lo tiene cerca Núñez el hilo para Núñez Núñez que levanta de primera y seguido González González que toca Alexis sigue Rojas Rojas Martínez devolución para Alexis Rojas va a meter el centro Alexis se detiene la marcha busca la cooperación de algún compañero se detiene con esa pelota en la cabecera del área intenta equipar de su marcador González para cerrar el camino Alexis con la pelota retrocede el cabezazo defensivo la pelota queda ahora para que le pegue del baño le pegó abajo esa pelota pasó rozando el poste Rojas se pasó lo superó la pelota ampliamente al Juvedil que vuelve a retroceder y toma el balón mete por el medio el gol es el tanto número 10 en el año número 10 también con la camiseta de Luque tanto número 46 en la primera división del fútbol paraguayo hay ante libertad por lo menos pero hace rato que no gana Sportivo Luqueño por eso quiere dar vuelta al marcador gana Alexis se mete en el área ojo en esta acción ahí está Alexis Alexis retrasa la acción con la camiseta de Luqueño con la camiseta de Luqueño con la camiseta de Luqueño ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!